Vamos a hacer otra canción para escuchar Esta fue la primer canción que tiramos del disco a la radio y a la net Esta fue la primera primera Se llama Demasiado Temprano Estaba como re inspirada así como en Johnny Mitchell ¿Conocen a Johnny Mitchell? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!